Bueno, hoy en esta tarde les quiero hablar del tema La entrada de un gran rey Y si usted tiene su Biblia ahí a la mano, por favor, ábrala en el libro del profeta Zacarías capítulo 9 y el versículo 9 Y aquellos que ya no usan el libro, pues encienda su Biblia ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9 Hoy vamos a hablar de aquella entrada que hizo Jesucristo a la ciudad de Jerusalén Y esta lectura es muy importante porque es la profecía que años después se cumplió Este profeta está profetizando ese momento histórico Cuando Jesús iba a entrar en la ciudad de Jerusalén Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente Libro del profeta Zacarías capítulo 9, versículo 9 So the book of Zacarías capítulo 9, versículo 9 Alegrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador Humilde y cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Rejoice greatly, daughter of Sion Shout, daughter of Jerusalem See your king come to you Righteous and victorious Lonely and riding on a donkey On a colt on the fall of a donkey Esta es esa profecía que Este hombre de Dios Escribió y dirigió al pueblo de Israel en aquel tiempo La cual se cumplió hace dos mil años aproximadamente Cuando Jesús entró a Jerusalén Montado sobre aquel burrito o aquel asno Y esto es lo que recoge Mateo, Lucas y Juan And this is exactly what Matthew, Luke and John gathered Cuando él o ellos describen ese momento histórico Ese evento tan importante en la vida del ser humano When they go ahead and discover and share That incredible moment of all humankind Pero quiero hacerle una pregunta But I want to go ahead and ask you a question ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento o en alguna vez Have you ever been at any moment at any time Cuando un personaje importante va a llegar a su ciudad When a very important person will enter into your city O algún personaje muy importante, muy conocido Va a llegar a su país When somebody that's well known Or somebody that you know will come and enter into your city Porque siempre cuando un personaje de esta magnitud Digamos un personaje muy importante y muy conocido Because whenever we have a personality who's very famous, important Hay muchos preparativos There's a lot of preparations Hay muchas celebraciones There's a lot of celebrations to come Pero la otra pregunta es But then the other question would be ¿Cuál sería What would be La celebración adecuada Para darle la bienvenida al Rey del Universo To welcome the King of the Universe ¿Cuál sería Esas preparaciones Esas celebraciones Que se pudieran Estar organizando Para darle la bienvenida A este Rey ¿Qué es lo que se tendría que hacer Yo no sé Si alguna vez usted ha visto Esos momentos Cuando personajes importantes Llegan a cierta ciudad Y comienzan a cambiar La imagen de ese lugar Comienzan a pintar Comienzan a limpiar Comienzan a cambiar El aspecto de esa ciudad Comienzan a pintar Comienzan a limpiar Comienzan a organizar Eventos Celebraciones Comienzan a organizar eventos Celebraciones Ahora la pregunta es ¿Cómo se prepararía usted Para recibir Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cada vez que nosotros Venimos a un lugar Como este Debemos de venir Preparados Con esa expectativa De darle gloria Al Señor Porque desde ese momento Cuando él entra En Jerusalén Y lo cual nos Describen los evangelios De aquella gran celebración Que estaba ocurriendo En ese lugar Pero esta historia Que nosotros Encontramos aquí En los evangelios Que inicia con esa gran celebración Y luego se convierte En una historia Triste Al final Comienza con mucha Algarabía Y cuando comienza A avanzar Los días Esa historia Comienza A convertirse En una historia Triste Para muchos Esta es una historia No solamente Interesante Desde el punto De vista Histórico Si lo llamamos De esa manera No es simplemente Una narración O simplemente Una historia Pues déjeme contarle A grosso modo Lo que sucedió En ese día En la ciudad De Jerusalén Y al rey Que me estoy Refiriendo Es nada menos Que Jesús Y durante El mayor Parte de su Ministerio Terrenal De Jesús Él escondió De alguna manera Su identidad Cuando sus discípulos Reconocieron Quien Él era Les ordenó Que no No se lo dijeran A nadie De cierta forma Jesús No se dio A conocer O escondió En otras palabras Su identidad En varias ocasiones Cuando su popularidad Crecía Él se retiraba A otros lugares Pero había llegado El momento El momento Cuando él Se daría A conocer A las Masas Y en ese Preciso Momento Cuando él Llega A Jerusalén Muchos Peregrinos Habían llegado Hasta esta ciudad Con el objetivo De celebrar La fiesta Conocida Como la Pascua La Pascua Dentro del Pueblo Hebreo Era muy Pero muy Importante Era Dentro de las Fiestas Que ellos Tienen Yo pienso Que era La fiesta Más Importante Que ellos Celebran Porque es Una celebración Donde ellos Recuerdan Ese momento Cuando fueron Libres De la Opresión Que vivían En Egipto Así que Colocamos O la historia Coloca A Jesús En medio De esa Fiesta Que tenían Los Judíos Y Jesús Llegó A Jerusalén Acompañado Con sus Disípulos Cuando Él estaba Cerca De la Ciudad A poca Distancia Jesús Envió A dos De sus Disípulos A que Fueran A traerle Un Asno Los Envió A los Pueblos Cercanos Donde Estaba Donde Se Encontraba Ese Asno Y les Dijo Que Encontrarían Un Asno O Un Asno Juntamente Con su Poyino Es decir Su Cría Y Que Debían Traérselo Y Que Si Alguien Les Preguntara O Si Alguien Les Decía Y Para Que Se Lo Están Llevando O Si Alguien Trataba De Detenerles Debían De Decirle El Señor Lo Necesita Pero Que Luego Te Lo Devolverá En Aquella Época Prestar Un Asno Los Quiero Poner En Contexto Como Era En Ese Tiempo Cuando Alguien Iba Y Prestaba Un Animal De Estos Era Como En El Tiempo De Hoy Que Usted Va A Esas Agencias Y Quiere Rentar Un Auto No Era Tan Fácil En Ese Tiempo Rentar O Prestar Ese Asno To 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 Rent A Don To Borrow A Donkey Cost A Mucho Se Llevaba Mucho Tiempo En Hacer Arreglos Y Acuerdos It Would Take So Long To Go Ahead And Make Such Arrangements Pero Jesús Era Conocido En Esa Región Y Por Eso Le Dice A Esos Disípulos Que Él Envía A Traer A Ese Asno El Señor Lo Necesita Pero No Te Preocupes Ya Te Lo Van A Regresar En Otras Palabras Es Como Decir Mira Te Lo Préstaselo Y En Unos Días O Al Siguiente Día Te Lo Trajemos No Te Preocupes Te Va A Regresar Bien No Le Va A Pasar Nada No Sabemos La Conversación Que Pudieron Haber Tenido En Qué Términos Ellos Agarraron Ese Asno Esa Asna Pero La Orden Que Llevaban De Parte De Jesús Es Que Él Lo Necesitaba Posiblemente Jesús Ya Había Hecho Un Trato Con Esa Persona Posiblemente Conocía A Esta Persona Bien A Jesús Son Cosas Que No Encontramos Más Detalles De Ellos Cuando Los Disípulos Fueron Encontraron La Asna Tal Y Como Jesús Se Los Había Dicho Las Palabras De La Profecía Que Leímos En Zacarías Estaban A Minutos O Estaba A Punto De Cumplirse Lo Que Los Profetas Habían Anunciado Siglos Atrás Ahora Esas Palabras Estaban A Punto De Llevarse A Cabo Y Esa Profecía Decía Que El Rey Vendría A Jerusalén Montando Sobre Un Burrito And He Would Be In Riding A Donkey Cuando Jesús Se Acercó A La Ciudad Los Disípulos Ya Habían Ido A Traer Esos Dos Animales Y Jesús Comienza A A A A Jerusalén Muchas Personas Reconocieron A Jesús Y Jubilosamente La Biblia Nos Dice Que Cortaban Ramas Y Las Ponían Sobre El Camino Para Que Pasara Jesús Era Una Gran Celebración Se Quitaban Sus Mantos Y Los Ponían Para Que Jesús Pasara Por El Camino Y They Would Go Ahead And Put Him Right In The Path So Jesus Could Walk On Top Of Them What An Incredible Interesting Celebration Ellos Estaban En Ese Lugar Celebrando La Entrada Del Rey They Were Right There In That Moment Celebrating The Entrance Of The King Y Ellos Entendían Que Era El Cumplimiento De Esa Profecía And They Understood That That Was The Fulfillment Of The Prophecy Que Les Traía Mucha Pero Mucha Esperanza That Would Bring So Much Hope Y Toda La Multitud Gritaba Cantando And All Of The Would Cheer And Go Ahead And Shout Hosanna Al Hijo De David Hosanna Hosanna To The King Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Hosanna En Las Alturas Hosanna Hosanna In The Heavens Una Tremenda Celebración It Was Such A Great Celebration El Rey Del Universo The King Of The Universe Was Making His Great Entrance Into Jerusalem La Profecía De Zacarías Estaba Cumpliendo En Ese Momento Y La Gente Alegre Cantando Diciendo Hosanna Al Hijo De David Se Puede Usted Imaginar Ese Grupo De Personas Esa Cantidad De Personas A Loria Del Camino En Las Afueras O Para Entrar A La Ciudad De Jerusalén Right There And The Gate Right Before You Enter Jerusalem Los Que Observaban The People That Were Observing Todo Este Event All Of This Event Preguntaban They Were Asking Who Is This One Estaban Admirados Por Lo Que Estaba Pasando Ahí They Were So Surprised Of What Was Happening In That Moment And He Says Who Is The One That Is Writing That ¿Quién Es Este? Who Is This La Respuesta Que Recibían Era Esta Es La La Gente Que Estaba Cantando Hosanna Al Hijo De David Respondían A Aquellas Preguntas Es Jesús El Profeta De Nazaret De Galilea Era Una Respuesta Correcta It 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 Very Correct Respond Pero Que También Era Incorrecta But Also In A Moment Of Fact Was Incorrect Porque Decían Este Es Jesús Because They Would Shout And Say This Is Jesus El Profeta The Prophet De Nazaret The Prophet Of Nazaret Todo Eso Era Jesús Él Era Profeta He Was A Profeta Su Nombre Jesús His Name Was Jesus Esa Era La Respuesta Que Obtenían Aquellas Personas That Was The Answer That The People Would Receive Now Then If You Would Have Been There In That Moment So Pretend That You Were There And You Were Holding A Branch And You Were Laying It On The Floor Or Hágase La Idea De Que Usted El Que Preguntaba ¿Y Por Qué Tanta Fiesta En Este Lugar Or Pretend That You Were The One Asking Why So Much Celebration In This Place Si Usted Hubiese Estado En Medio De Esa Multitude If You Would Have Been In The Middle Of That Multitude So So What Would Have Been Your Attitude In That Moment What Would You Have Said What Would You Have Done The People Were Shouting And Saying Hosanna To The King So How Would You Have Felt In That Moment For Un Instante For A Small Instant Todo Aquella Gente Reunida En Ese Lugar All Of The People There That Were Gathered Se Olvidaron De Sus Dificultades They Forgot All Of Their Difficulties Se Olvidaron Por Un Momento De Sus Su 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 Se Olvidaron De Los Dolores De La Vida Mientras Celebraban La Entrada De Jesús As They Were Celebrating The Entrance Of Jesus La Alegría Y La Esperanza So All Of The Joy And The Happiness Llenaba Sus Corazones Then That Would Fill Their Hearts Porque Eso Es Lo Que Ellos Habían Estado Esperando Durante Mucho Tiempo Because That Is Exactly What They Had Been Waiting For For So Very Long El Pueblo De Jerusalén El Pueblo De Israel The People Of Jerusalem The People Were There Había Estado Esperando Ese Momento Cuando Su Rey Su Mesías Entrara Por Esas Puertas A Jerusalem They Were Waiting For That Moment When The King Of Kings Will Enter To The Doors Of Jerusalem Un Event De Gran Celebration An Event Of Great Celebration Sus Corazones Estaban Felices Content Their Hearts Were Cheerful Or Happy Lleno De Esperanza They Were Filled Of Hope Por Fin La Profecía Estaba Cumplida En Ese Momento Now Finally The Prophecy Will Be Fulfilled Pero La Pregunta Es So Then The Question Is Por Que Tanta Celebración So Then Why So Much Celebration Porque Simplemente Because It's So Very Simple Habia Llegado El Rey The King Had Come Lo Demostró Cumpliendo La Profecía He Went Ahead And Fulfilled It When He Did And Said The Profecía Que Anunciaban Su Llegada That Will Announce His Coming Las Personas Que Daban La Bienvenida A Jesús So The People That Were Giving The Welcome To Jesus When Singing And Praying And Shouting Osana Gritaban Osana They Were Screaming Osana Osana To The King Of Kings The Word Osana Significa Salva It Means Save Us What They Were Saying The King Of David The Son Of David Is The One Who Saves Us Because Truth Be The Only One That Save Us Is Jesus Christ He Is The King That Has Come A Salvar Al Mundo That Has Come To Save The World And He Is The King That Has Brought The Good News To Us They Were Unable To Understand This Completely In That Moment That They Were Cheering Because When They Were Asked Who Was Jesus Ellos Dijeron They Went Ahead And Said He Is The Prophet Of Nazareth Eso Lo Que Ellos Respond That Is Exactly What They Respond It No Comprendieron Todo Lo Que Estaba Pasando They Were Unable To Understand Everything That Was Happening Pero Ambos Detalles Eran Ciertos But Both Of The Details Were So Important Pero Como Dije Estaba Incomplet La Respuesta Lo Que Ellos Quizás No Comprendieron Nosotros Hoy Tenemos Que Reconocerlo We Need To Be To Recognize That Él Es El Rey He Is The King A Quienes Ellos Clamaban Diciendo Hosanna To The One That Were Shouting And Saying Hosanna Porque Porque Él Vino A Salvar Because He Came To Save De Nuestra Esclavitud Nuestras Vidas He Came To Save Us From Our Own Slavery Él Vino A Salvar Del Temor De La Muerte He Él Nos Vino A Salvar De Una Vida Sin Sentido He Came To Rescue Us For The Life That Made No Sense Y Él Vino A Darnos La Entrada A Su Reino And He Came To Give Us The Entrance Into His Kingdom Pocos Días Después De Esta Entrada So A Couple Of Days After This Big Entrance Ese Rey That King Ese Hombre That Man Que Went A Enter In Jerusalem Fue Clavado He Was Hung On That Cross Murió La Muerte De Un Criminal He Died Like A Criminal No Lo Era He Wasn't No Cometió Ningún Pecado He Did Not Commit Any Type Of Sin No Se Encontró Ningún Delito En Él There Was Nothing That He Could Have Been Guilty Of Murió Como Cualquier Delincuente He Died Like Any Other Criminal Pero No Lo Era But He Wasn't Al Morir When He Died Él Ofreció He Offered El Único Sacrificio Que Puede Quitar Nuestra Vergüenza Delante De Dios Y Hacernos Limpio Para Dios To Be Able To Be Clean For God Para